Al asistir como invitada especial a la ceremonia de destrucción de armamento decomisado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró que garantizar la paz y el bienestar para las y los guerrerenses es un compromiso que debe de prevalecer todos los días, por ello su administración trabaja de manera coordinada para que la seguridad se consolide en el Estado. Este mensaje que hoy mandamos de la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional no se trata únicamente de la destrucción de este armamento que obviamente nunca debió llegar a los hogares o a las calles, sino que se trata de la convicción absoluta y del compromiso de este gobierno y del gobierno de México con la paz, con la justicia y con el bienestar de todas y de todos los guerrerenses. Junto al comandante de la novena región militar, Enrique Martínez López, de altos mandos de la 35 Zona Militar, Guardia Nacional, representantes de Fiscalía y Secretaría de Segura Pública del Estado, la mandataria de Guerrero reiteró que el trabajo coordinado entre la Federación y el Estado han dado resultados puntuales e importantes en materia de seguridad. Luego de reconocer el amplio apoyo que las Fuerzas Armadas han brindado al Estado de Guerrero en diversas circunstancias, la gobernadora señaló que trabajando en conjunto es como se va a profundizar la paz en el Estado con justicia y con bienestar para todas y todos los guerrerenses. Durante la ceremonia se destruyeron 620 armas entre cortas y largas, más de 66 mil cartuchos útiles y más de 500 cargadores. RTG Noticias, Mara Horacio Ramos.